Mi nombre es Ricardo Omar Torres Moreno, soy gimnasta, disciplina gimnasia artística varonil. Participé en los Juegos Nacionales de CONADE representando a la Ciudad de México. Traje 6 medallas, 3 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Participé también en los Juegos Panamericanos Juveniles en Cali, Colombia, representando a México y ahí traje medalla de oro en salto de caballo. Es un gusto representar de donde vengo, aquí crecí, aquí he estado toda mi vida, aquí entrené, aquí me formé, entonces representar a la Ciudad de México para mí es un orgullo. Yo creo que el mayor reto y no solo para mí, para muchos jóvenes, pues fue el encierro. Para un deportista que está acostumbrado siempre a estar en movimiento, haciendo cosas, vete a entrenar, vete a la escuela. El hecho de separarme de mi familia también, pues yo creo que fue eso lo más difícil. Siempre mi familia a lo que yo me quiera dedicar, lo que yo quiera hacer, lo que a mí me apasione, siempre he tenido su apoyo, gracias a Dios. Somos una familia muy unida. Mi hermana también es deportista, ella es de gimnasia de trampolín, también representa la Ciudad de México. Le fue muy bien en los nacionales con ADE, quedó segundo lugar. Entonces, para mí también es muy importante el hecho de seguir creciendo como deportista porque inspiro principalmente a mi hermana. Siento que le abro caminos para que se le facilite también a ella. Pues sin duda lo más alto que todo deportista puede llegar, a lo que todo deportista aspira son los Juegos Olímpicos. De hecho, ya existe un plan de aquí a París 2024 y esa es la meta. Me da mucha alegría el hecho de que se reconozca mi trabajo, de saber que el esfuerzo está valiendo la pena y quiero ir por más. Gracias por ver el video.